Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minion desde Torchlight 2 Land of Chica, segunda parte. Bueno, este juego es un juego que le tenía muchas, muchas, muchas ganas porque es un juego que lo compré hace un montonazo de tiempo, estuve jugándolo con unos colegas de Murcia, de hecho hay por ahí un par de directos de cuando lo jugamos en su día. El caso es que luego después quise jugarlo, yo por mi cuenta, y me encontré con un montonazo de pegas. La primera de ellas, que el juego no estaba en Steam en su momento, sino que, bueno, pues yo compré la clave, tenía mi código, etcétera, etcétera, y cuando lo quería pasar a Steam me decía que la clave no era correcta, un montonazo de líos, hablé con Rony Games, Rony Games me dijeron que si había comprado el juego antes de una fecha determinada no se podía jugar en Steam. Total, que resulta que el otro día, como estuvimos viéndolo en el tema de lo de Albion, y vi que, joder, pude jugar otra vez a ese juego, a un juego además antiguo que no lo había tocado desde entonces y que me apetecía jugarlo, y dije, bueno, pues vamos a ver si puedo hacer lo mismo con Torchlight, y bueno, pues resulta que aunque Rony Games se ha ido un poco a la puta, porque no se puede decir otra cosa, básicamente no tiene nada mismo, soporte ni nada de nada, sí que he podido poner la clave dentro de GOG, porque han puesto un formato para que los que tenían antes de una determinada fecha se lo puedan descargar a través de GOG, y los que lo tenían en fecha posterior a través de Steam. Así que, a base de estar investigando un poquito, he conseguido poner la traducción del juego para GOG, y he estado probándolo, básicamente he estado jugando un poquito, y me ha gustado, me ha gustado mucho, 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 muchísimo, así que vamos a crear una nueva partida, vamos a darle un poquito, una oportunidad a Torchlight, porque yo digo que a nivel estético el juego es muy bonito, muy bonito, así que vamos a jugar por aquí, vamos a crear una nueva clase, he estado probando la clase esta de Forastero y me ha gustado bastante, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la clase de Forastero? Que básicamente es un gunslinger, un gunslinger, o sea, un tío que, o tía, que va con pistolas, o sea, no tenemos historia, ¿vale? Lo podéis ver si hace su animación, va con sus pistólicas. Tenemos luego después, desde el principio, el mago de Ember, que básicamente va a ir haciendo sus mierdas con magia, vamos a tener el berserker, que básicamente es la clase cuerpo a cuerpo, que bueno, pues como lo veis está como muy loca, muy loca la señora, tenemos luego después el ingeniero, que bueno, pues básicamente, pues eso, es el constructor del reloj de la Puerta del Sol, es el que hace las reparaciones en la Torre Eiffel, y luego después tenemos por aquí, pues ya os digo, el Forastero, que sería esa clase pistolera. De las cuatro clases, la verdad que he estado probando, ya os digo, la de Forastero, me ha gustado bastante, pero me gustaría hacer un mago, ¿vale? Simplemente porque para el canal parece que es lo que le pega, así que vamos a crear ese maguete y a ver qué tal funciona por aquí, lo del tema, lo de la magia. Vamos a ver qué careto le ponemos. Este parece que está cansado de la vida, ¿eh? O sea, es como matar a otra persona, otro bicho, qué ganas. Me había quedado con esa cara, me ha molado. Vale, vamos a ver qué pelo le podemos poner, que esté así un poquito curiosete. No hay muchos peinados, la verdad. No hay demasiados calvo. Calvo porque faz de polis y ya está. No, no sé. Y a ver, tenemos luego después los colores de pelo, que a lo mejor un rojo, si hubiera un rojo brillante, no lo hay, ¿verdad? No lo hay, porque si yo quiero un rojo brillante, pues te jodes y le pones un rojo normal. Bueno, vamos a ponerle por aquí Daiminium, ¿vale? Persona original. ¿Dónde las hay? Y vamos a ver el tema de lo de la mascota. Con respecto a las mascotas, tener una alpaca mola, porque mola. Pero tener al cangrejo jefe, al crawler de Half-Life, mola más, ¿vale? Así que vamos a llevar a este cangrejaco, ¿vale? Simplemente porque me apetece. No hay variación de una mascota a otra, o sea, no hay propiedades. Ya hemos visto que en un momento dado nos esté diciendo, esto tiene más de ataque y menos de tal, no. Esto va un poco a lo yolo. Entonces, vamos a coger en un momento dado, vamos a ponerle nombre a la garrapata, porque es lo que es, básicamente. Y vamos a meternos en modo normal, ¿vale? Porque casual sería el modo fácil completamente, así que vamos a entrar en normal. No quiero entrar en veterano y todo eso porque no sé jugar todavía el juego, no sé colocar bien las cosas y quiero jugar un poquito más normal. Se puede jugar a un jugador inland, aunque podría jugar en internet. El problema de jugar en internet es que la traducción no sé si va a petar, ¿vale? Porque estoy jugándolo con el mod activo para lo del tema ese. Lo probaré fuera de cámara y si puedo jugar en internet, pues lo jugaremos con internet para poder ver a otro jugador, ¿vale? Si veo que falla por lo que sea en el formato de internet, pues nada, lo jugaré normal en un jugador y ya está. Ya digo que esto es simplemente por el tema de lo del mod, porque advierten que pueden fallar cosas y no me apetece que se me quede tostado en mitad de una partida. Vamos a ver aquí una intro bastante prometedora, que básicamente dice eso, que, bueno, tres héroes se enfrentaron a la bestia llamada Ordrak. Y el logo de Rooney Games, que no aparece, aparece solamente en el nombre de la empresa, que son los mismos creadores de Hop. No sé si era el visto. Y bueno, aquí la intro como tal no es que sea nada del otro mundo, ¿vale? Es una intro que parece que está hecha con flash. Sí que es cierto que tiene ese rollo de animación tradicional que mola mucho, porque la verdad que este tipo de cosas sí que molan, pero me saca un poco del contexto porque luego después el juego no tiene nada que ver con esto. Y aunque estéticamente es muy bonito, porque estéticamente es muy bonito, no tiene nada que ver con lo que luego después va a ser el juego en civil. O sea, esto es pues simplemente por los loles de meter una animación. Así que, dale. Y este juego básicamente yo lo conocí a través de los dos colegas estos de allí de Murcia porque les molaba mucho los gráficos que tenía este juego y lo querían aplicar a un juego que estaban haciendo ellos. Y claro, pues me tuve que comprar el juego simplemente para probar esto y me encontré con que luego después lo jugamos dos días y ya hubo. Y como estaba en inglés me daba bastante perecita subirlo al canal porque ya sabéis lo que pasa, que cuando subo un juego en inglés, luego pues al final la gente no lo ve. Así que hasta que no he podido meterle una traducción, no lo he querido subir. Básicamente. Y aunque sé que os molan los MMOs mucho, sé que también os gustan los juegos de RPG. Así que vamos a darle un poquito aquí al Torchlight alias Antorchica, segunda parte. Ahí se han dejado los riñones, eh. Bueno, como no hay mucho diálogo ni mucho texto en la intro, pues por eso estoy cascando encima de ella, ¿vale? Normalmente sabéis que me suelo quedar callado durante las intros. Pero es que esto básicamente es eso. Es un tío que tiene un... tiene un pollón por bastón y lanza rayos. Básicamente. Es el puto amo y ha hecho que nuestros héroes se vayan a la puta. Los héroes podrán caer, la esperanza podrá desvanecerse. Pero nuevos héroes... surgirán. Antorchica, segunda parte. ¿Vale? Vamos a ello. Eso es la intro, ¿vale? No tiene más historia. El juego es de 2017, pero se siente súper fresco, ¿vale? O sea, se siente como muy actual. Los gráficos en su día me recordaron mucho al reward de LOL, básicamente. Se puede acercar y alejar la cámara, ¿vale? Podemos jugar en este primer plano que es súper incómodo para hacer nada. Míralo, la cara de cansado que tiene. Oh, matar gente otra vez. Qué aburrido. Me encanta este personaje. Tenemos dos habilidades. Básicamente, esta primera habilidad, que es un golpe con el bastón y una segunda habilidad que lanza esa pirobola, ¿vale? Lanza de magma, que dice la traducción. Y luego después, bueno, pues en cuenta lo que es el hat, como veis, tenemos arriba, a la izquierda, lo que sería en cuanto a la mascota. Podemos asignar el modo en el que queremos que esté la mascota, si lo queremos en modo agresivo, si lo queremos en modo defensivo, tal. Yo lo voy a poner en modo agresivo porque que tire ya por delante, ¿sabéis? Y luego después ya tenemos por aquí los paneles para el panel de la mascota, para ver las cosas que se le pueden equipar. Tiene como un espacio de inventario en el que podremos dejar por ahí sus cosas. Tenemos luego después el panel de personajes en el que podemos ver que tenemos cuatro habilidades, bueno, cuatro características principales, que serían fuerza, estrés, intelecto y vitalidad. Nosotros nos centraremos principalmente en intelecto y en vitalidad, ¿vale? Van a ser las dos cosas en las que más vamos a trabajar. Y luego después ya, pues por aquí tenemos todo el tema de lo de las estadísticas, pues en un momento dado eres un puto friki de los números y te apetece ver cómo te afecta cada una de las cosas que estás haciendo, los bonus, etc. Luego después tenemos como siempre nuestro inventario, ¿vale? Un inventario que está muy bien porque no solamente incluye lo que sería equipamiento, sino que aparte tiene pestañas para la parte de consumibles y otra pestaña para lo que es la parte de hechizos, lo cual hace que aunque el inventario sea pequeñito, tengamos más probabilidades de poder meter objetos. Aparte que cada uno de los objetos en este juego ocupa una única casilla y no 20.000 como le pasa a otros. En cuanto a las habilidades, de momento tenemos la lanza de magma y luego después podremos ir aprendiendo otras. Nos irán dando un punto por cada nivel que subamos, para el tema de las características, 5 puntos. Y luego por último lado, pues lo que serían las misiones, básicamente que vamos a empezar simplemente a por la primera. Habla con el destructor, está junto a un médico conquistador cerca de la taberna. Este es destructor, ¿vale? Vamos a hablar con él, a este es al que le han pegado la paliza gitana, ¿vale? Lo podéis reconocer porque tiene la cara esa de pena de que le hayan pegado una paliza y a su novia la hayan dejado paralítica. Creo que esto es lo más lejos que puedo ir. Debes ir al enclave esteriano, pero deberías hacerlo solo. Advérteles de que el alquimista destruyó Torxlight y que se dirige allí. Incluso es posible que ya esté... Vale, misión aceptada. Vamos allá. Se ve súper, súper rápido lo que es el movimiento del personaje, lo cual es muy de agradecer. En cuanto al resto de elementos de lo que es el... digamos visual, ¿eh? Que tiene el juego. Habréis podido notar que evidentemente tenemos un... Tenemos un minimapa. En el minimapa nos aparece marcada lo que es más o menos el destino donde está la misión que tenemos activa en ese momento. Y luego después aparte aparece como un rombo de color celeste que es básicamente la ubicación de nuestra mascótica, ¿vale? Tenemos un rango determinado por las habilidades, o sea que tampoco nos podemos volver muy locos en ese sentido. Y notaréis que, bueno, pues puedes en un momento dado utilizar el bastón como arma o puedes hacerlo de otra forma. Cosa importante en este juego. Los mapas, cada vez que entremos, se van a generar aleatoriamente, ¿vale? Tiene ese rollete de roguelike, pero metido dentro de un juego que es un RPG normal y corriente. Este mapa, las tres veces que lo he jugado, una de las veces me ha parecido casi como esto, pero estaba como por aquí el carro. Otra de las veces me ha parecido con un camino recto hacia arriba. Y ahora tenemos esta otra versión. Vamos a hablar con él. Dice, me ha salvado la vida, pensé que no lo contaba. Y nos da tres posibles recompensas. Tenemos por aquí los guantes ligeros estos o tenemos el bastón de pulso eléctrico que va a ser con lo que nos vamos a equipar porque ya os podéis imaginar. Me apetece lanzar rayos hasta por el culo, ¿sabéis? O sea, que me tire un pedo y salga luego después ahí los rayos dos oro. Vale, Andmore. Este es otro boss que no lo había visto hasta ahora. El que me apareciaba hasta este momento era otro, que se llamaba de otra forma. Y hemos conseguido una llave dorada, la túnica que se la equipa directamente y la poción de salud. Esa túnica, que la podemos ver por aquí, básicamente nos ha dado tres de armadura física y más uno de intelecto, lo cual va a venir muy bien porque el tema del intelecto va a ser lo que va a hacer en un momento dado que nos volvamos. Tope de Powerfuls. Así que bastante bien. Hemos subido nivel, así que podríamos subir también características. Vamos a meterle por aquí un poquito de intelecto y vamos a ir metiéndole ya a vida, ¿vale? Porque vida no tenemos mucha y ya sabéis lo que pasa con los queridos magos. Tenemos luego después, aparte de lo del minimapa, tenemos esta barra de aquí, que básicamente es una barra como... que podríamos llamar como de ira, que básicamente por lo que hace es que en un momento dado adquiramos una serie de bonificadores que evidentemente pues nos van a hacer ser más efectivos matando gente, lo cual es algo que es bastante bonito. Vamos a tener salud por aquí. Y vamos a ver si nos cargamos a esta gente porque estoy ya un poco harto de que me estén lanzando putos frascos en la distancia que no paran de hacerme pupita. Y es súper chulo lo del tema este de que los mapas se generen aleatoriamente. O sea, he entrado tres veces tres formas completamente distintas de mapa. Vamos a ir un poco para atrás. Y hasta ahora lo que he podido ver no hay recogida de... no hay un sistema de minería, ¿vale? No sé si habrá más adelante algún sistema de crafteo o algo similar, pero de momento no he visto nada al respecto. Vale, hemos subido otra vez de nivel. Ya estamos en nivel 3. Esto va bastante bien. Vamos a seguir subiendo ese daño mágico y vamos a seguir subiendo un poquito más por aquí el tema este de la vitalidad. Y ahí, otro poquito. Nos podemos subir los puntos también aquí que casi siempre se me olvida. Vamos a ver si puedo ponerme ya otra habilidad. Desatas una ráfaga de 5 destellos congelantes que rebotan en tus enemigos ralentizándolos e inmovilizándolos. Y por aquí tenemos el desatas una ráfaga de 5 rayos prismáticos que buscan a los enemigos cercanos. Vamos a ponernos esto y nos lo vamos a equipar, de hecho, en este primer botón. Y vamos a ver qué tal funciona en un momento dado lo del tema de utilizar dos habilidades. Es decir, para lo del tema del mana es posible que sea una pequeña puta ella porque entiendo que todo esto irá gastando mana de forma descomunal. Si no es el caso, pues bastante bien. Pero vamos, me imagino que llevar dos habilidades activas van a hacer que el mana vuele. Pero vuele de una forma que no lo vamos ni a oler. Por aquí estaría todo esto. Voy recorriendo todo el mapa básicamente por el tema de subir de nivel, ¿eh? Porque si os habéis fijado hemos conseguido una llave que sería la llave esta y tenemos que encontrar el cofre que está asociado a esa llave. No es que haya recompensas súper tochas dentro de... ¡Ups! No es que haya recompensas súper tochas en los cofres esos pero sí que sería interesante conseguirlos. Y ahora esto lo que vamos a hacer va a ser cambiarnoslo quizá por el bastón. Que no sé si voy a poder... O a lo mejor me tengo que dejar aquí la habilidad y aquí poner el bastón. Va a ser eso, ¿verdad? Bueno, pues lo hacemos así. No hay problema. A mí me da igual. Voy a reventar igualmente a gente. Y de momento bastante bien porque el rayo este además busca al enemigo. O sea que... Buen pirobolazo. Lo único que no me agrada demasiado es el tema de tener que... ¿Veis? El cofre dorado. Eso es básicamente lo que venía buscando. Una vez que tenéis la llave tenéis que intentar encontrar el cofre que hay en cada... En cada nivel por decirlo de alguna forma. No son exactamente niveles son pantallas, sin más. Y bastante oro y nos salta por aquí una mota en verde veneno que ahora vamos a ver que básicamente pues es un... Es una gema, ¿vale? Que las gemas estas las podremos equipar donde queramos. Tres armaduras físicas. Esto me da 16 de salud. Lo otro, uno de intelecto. Me voy a quedar con el uno de intelecto. Y esto, si lo equipas en un arma que tenga engarce da daño de veneno y si no, nos va a dar resistencia al veneno. Así que de momento vamos a ponerlo ahí y que nos dé un poquito de resistencias a ese venenoide que no nos interesa que nos esté jodiendo. Y yo digo, visualmente precioso el juego. O sea, me gusta mucho. Aparte, bueno, ya veis, los tiempos de carga son abrumadoramente rápidos. Lo del tema de la pesca todavía no lo tengo muy claro cómo funciona. Porque no sé si hay que intentar pillarlo lo más cerca del centro o algo por el estilo. Yo creo que ahora mismo para mí pescar... Ah, mira, sí, pez de guerra. Perfecto. Tiene que estar dentro de este área, creo. No se ha atrapado nada. Es complicado, ¿vale? Me imagino que ese círculo con el tiempo se irá haciendo cada vez más grande o algo por el estilo. Y tenemos por aquí transforma en bestia de guerra durante cinco minutos. Clic derecho para dar el pez a tu mascota. El pez de guerra transforma a tu mascota en una bestia de guerra feroz. ¡Uh! Pues eso... Ojito. Ojito. Vale, por aquí tenemos a Timor que básicamente es maestro de habilidades. Este tío lo que hace en un momento dado es resetear las habilidades que hemos asignado por si queremos reasignarlas. Y tenemos por aquí al vendedor de mercancías que, bueno, como comprenderéis es simplemente cuestión de ir dándole por aquí lo que queramos de equipamiento que queramos vender y ya está. Y luego pues simplemente lo vendes y no está la pasta. ¿Vale? 388. Vamos a vender también la rodela y vamos a vender también este bastón porque no lo queremos para nada. Y ya os digo, no me he encontrado todavía con demasiados problemas en cuanto al equipamiento porque puedes pasarle cosas a la mascota y tienes ahí como un extra de equipamiento pero hay que andarse un poquito con ojo. Armas que me puedan interesar únicamente estarían estas y requieren demasiado intelecto así que nada, no me interesa. Yo soy el Capitán Jacobi, piloto del mejor Erconian Embercraft a este lado del Refugio Rojo. Solo estamos recogiendo carga y suministros antes de partir hacia Cephires. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, entiendo que eso se abrirá luego, después, más adelante cuando consigamos completar la misión. Gracias por tu advertencia parece demasiado tarde. Este alquimista ya vino y se fue y era lo único que pude hacer para evitar que entrar en el adentlave. Como resultado, muchos esterianos están heridos y muchos más han enfermado. No estamos seguros de la causa. Tras el fracaso de su ataque aquí, el alquimista se dirigió hacia el sur a las estepas del templo. La comandante Bale y sus conquistadores llegaron poco después y fueron tras él con el fin de evitar más daños. Vale, con esto podemos conseguir la varita de hielo de ola de hielo que hace 41 de daño por segundo o esta que es la varita de veneno de detonación y gnea. Madre de Dios, pero por favor, o sea, ponle un nombre más épico. Esto da 3 de electricidad o sea, más 3 de daño de electricidad eso está traducido al revés y un 3% de daño de fuego. Vale, necesitaríamos nivel 6 estamos en nivel 3 si mal no recuerdo nivel 3 o 4 creo que es 3 lo cual se me queda un poco lejos. Esta si me la podría equipar ya y hace un 4% de daño de hielo lo único que esto hace velocidad de ataque lento mientras que este hace velocidad de ataque normal entre una y otra me seguiría quedando con la otra y luego ya tenemos por aquí 43 de daño por segundo que también está bien y velocidad de ataque muy lenta ojo con eso, vale, vamos a vamos a tirar yo creo a conseguir este directamente porque luego después nos lo podremos equipar y estará bien la comandante Bale piensa que el alquimista podría atacar el templo de Whalespring a fin de alcanzar al guardián del agua con un nefasto propósito no tenemos noticias de Bale ni del guardián explora el templo de Whalespring y averigua si el guardián de agua está en peligro vale, portal de teletransporte activado básicamente se ha activado esta zona aquí del centro que es el portal de teletransporte voy a probar a hacer una más de esto y no puedo y oh, pez araña bastante bien ¿qué es lo que hace el pez araña? jaja bueno, si es temado transforma en araña durante 5 minutos el pez araña transforma a tu mascota en una araña que dispara telas de araña inmovilizantes a los enemigos muy bien vale, pues bastante útil entonces lo del tema de la pesca y me gusta mucho como lo han hecho porque hace en un momento dado a la mascota útil si te iriges a las estepas del templo podrías ayudarme los Stumbreon construyeron una fragua improvisada allí y tienen a dos herreros que diseñan las armaduras para las bestias de guerra que capturan estos Stumbreon parecen trabajar a partir de esquemas pero los tienen bajo llave ¿crees que podrías ir allí y coger los esquemas de armadura? ¿por qué no? venga, vamos para allá nos aparece siempre que vayamos a entrar a un mapa nos va a aparecer el nivel básicamente el nivel 3 o 4 y las misiones que podemos tener en el sitio que básicamente protege al guardián y la armaduría y las bestias de guerra y vamos a ver lo que podemos hacer con ello vale nos aparece marcado la misión hacia abajo pero como siempre vamos a intentar ir limpiando un poco el mapa bien bien madre mía me lo he comido todo no voy a utilizar lo de la mascota hasta que no estemos en cañón tosco hasta que no estemos en la parte ya de de la mazmorra ¿vale? el cañón tosco básicamente es un arma que no es para este personaje evidentemente es un es para algún slinger pero eso no quita para que en un momento dado lo podamos equipar o sea que que no os penséis que esto es único y exclusivo un tipo tal que no vamos a ir por aquí un poco me han bloqueado prácticamente todo ahora me he quedado sin mana vamos un poco a pelo bastante bien bien y bien abajo justo debajo de lo que es la la barra de uff espérate que aquí hay un boss da boss cuidado que está haciendo aquí sus invocaciones y sus mierdas nivel adquirido perfecto ahora miramos a ver todo lo que me han dado me han dado unas cuantas cosas vamos a limpiar todo esto así en modo rápido ok vale vamos a ver me han dado este la barita de hielo velocidad de ataque lenta 1 con 12 son 0,04 segundos más no es que sea mucho y si que vamos a notar el cambio de daño eso si guantes de stun de salud requiere nivel 6 y fuerza 11 vale eso es para otro tipo de personaje entonces y esto es lo que os digo vale en un momento dado yo podría ponerme perfectamente la ballesta esta no habría problema ninguno y ya veis que voy ahora con una ballesta porque puedo vale y ahora soy un mago con ballesta o sea hay muchas cosas de estas que se pueden hacer que es lo que ocurre que evidentemente tu vas a intentar siempre subir tu intelecto no vas a subir estas cosas no entonces vas a ir siempre a conseguir otro tipo de equipamiento que va a ser diferente a lo que a lo que vas a acabar llevando pero bueno en un momento dado podríamos incluso coger y hacer esto sabéis o sea dejarnos esto así y como esto se cambia con la W vale yo puedo cambiarme rápidamente de uno a otro vale mira mira como cambia y se cambia todo pues podemos ir un poco con con la ballesta esta para cuando no queramos estar jugando muy cuerpo a cuerpo y cuando digamos ya está hasta aquí pues entonces nos ponemos y pegamos nuestros viajes ahí con con nuestras cosas y ya está y esto funciona bien como de bien muy bien vale ahí hay un cofre cerrado que vamos a ir a abrirlo vale vamos a ver por donde se sube ahí arriba que creo que está claro más o menos por aquí cuando sale el destrozado ese básicamente es porque le rompes el escudo ¿veis? ahí sale destrozado en el momento en el que sale ese destrozado es porque le acabamos de ver de partir la madre a ese enemigo vale aquí está la entrada ya se la acabo de ver vale bastante bien ahora hablo contigo voy a por mi cofre vale se ha muerto por el daño de quemadura básicamente y abrimos esto y tenemos anillo de la llama de Sturm pistola de bolsillo y una de hielo nos podemos poner por ejemplo esta de hielo por aquí incluso aquí porque no y se equipa automáticamente lo que es el anillo que básicamente nos da 8 de mana y 27 de salud bastante bien aparte tenemos resistencias con ese anillo está bastante chulo bueno vamos a ver que nos dice por aquí mi amin dice es un placer es un placer es un placer conocerte el gran regente del draime me ha confiado una tarea recuperar el pergamino a nom y rec guardado en una bóveda de la cripta corrupta desgraciadamente los stumbeons han entrado en la cripta y no puedo hacerle frente puedo pedirte que trates de recuperar el pergamino te esperaría aquí en el sendero de los muertos honorables si tienes éxito veré que puedo hacer para ofrecerte un equipo más adecuado para un héroe de tu talla la correa la verdad que me interesa bastante el yelmo este del maestro de runas ese 1% de aumento de la cantidad de experiencia mola y luego después que tenemos el set de maestro de runas que también estaría bien en un momento si conseguimos más adelante algo interesante así que yo creo que va a ser el objetivo bueno vamos a entrar aquí voy a asignarme los puntos que no me los he asignado todavía vamos a seguir subiendo por aquí intelecto a muerte veis ahora no aparece por ejemplo el bonus ese de daño mágico simplemente deberíamos de cambiarnos esto y ahora ya si aparece que hago 49 a 56 de daño mágico vale así que vamos a ello sarcófago nada en su interior uh la varita ahora si estamos hablando amigos ya no necesito lo otro para nada ya no me hace falta atacar cuerpo a cuerpo ahora con la varita esta podemos podemos reventar a todo el mundo desde lejos que era un poco lo que quería básicamente y lo que yo no sé podré equiparme esto es que es a dos manos miraremos luego después más adelante porque igual que te puedes equipar dos pistolas lo mismo podemos equiparnos dos paritas en cuyo caso esto sería un despiporre como podamos llevar dos paritas sabéis que eso rompe todos los esquemas actuales de videojugabilísticos conocidos un poco hostia la mascota hostia la mascota tú hostia la mascota hola en modo defensivo que ojito eh vale nunca había visto bajar tanto la vida de la mascota es la primera vez que lo joder vaya teleport más guapo se hace aquí la peña ¿no? vale vamos a ponernos por aquí las pociones ¿vale? vamos a tomarnos una no se regenera la vida con el tiempo no le pasa como por ejemplo le pasa al maná que el maná sí que se va regenerando así que tendremos que andarnos con un poquito de ojo con eso vale bastante bien el ataúd ya lo está muerto ya el ataúd jesús para atinar si apretas el shift se queda en el sitio el personaje y puede darnos algún que otro quebranto básicamente porque ya dependemos de estar clicando bien en el sitio donde queremos atacar y todo ese tipo de cosas y ya sabéis vale estoy pasando a abrir las urnas y todo esto ¿vale? porque normalmente no tienen nada y sinceramente pues para no tener nada pues me quedo con cualquier otra cosa que que caiga de los propios enemigos que es bastante más útil vale ¿os habéis dado cuenta lo rápido que nos hemos olvidado de la otra habilidad? bueno en cuanto hemos tenido una habilidad un poquito más powerful se ha dejado utilizarla si es que simplemente con tener un arma que en un momento dado haga pupa ya está o sea vale vamos a subir por aquí un poquito más de vitalidad que lo voy notando y más daño vale vamos a subirnos por aquí los puntos estos vamos a subir esta y sobre todo vamos a subir la pirobola la pirobola es dios la pirobola además atraviesa no se para en el primer enemigo y eso evidentemente pues es un mast bastante gordo aparte que deja deja el daño ese de quemadura fíjate vale pues ahora no ha dejado de tener quemadura me ha dejado todo mal pero vamos que sí que funciona bien hombre pues todo esto para en su momento cuando lo probé lo probé con colegas y y está súper divertido ¿no? entrar en las mazmorras estas ir farmeando tu equipamiento tus mierdas como siempre pantalón sin identificar vamos a identificar ese pantalón dices el pantalón de tu madre vale me he equivocado de botón disculpad pantalón sin identificar vale no me lo puedo poner porque requiere nivel 9 y fuerza 14 vale dentro de poco vamos a tener que empezar entonces a a subir un poco un poco también a fuerza y todo eso que como veis realmente no es que por ser mago solamente te tengas que subir el intelecto y lo otro pero sí que es cierto que yo ahora mismo me he centrado bastante en vida y daño porque eso nos va a hacer avanzar bastante fácil digamos según que zonas botas de tela los brazales ligeros estos también los vamos a coger vale porque no sé realmente de equipamiento que es lo que que es lo que llevo y que es lo que no porque como vais recogiendo veis por ejemplo las botas de tela se las ha equipado automáticamente los brazales ligeros estos pues yo ahora mismo los guantes espantosos que es de un set uuuh tres piezas el daño recibido de todo reducido un 10% pues bastante bien se ven poderosos al menos de momento lo que son los hechizos vale a tomar vale veis es que de las urnas para que salga realmente algo interesante es complicado bueno me ha caído el amuleto este de hielo son 7 de resistencia al hielo y requiere el nivel 2 o intelecto 10 lo tenemos todo o sea que por eso se lo equipa directamente y entramos aquí abriendo la puerta a pollazos que es como hay que entrar a los sitios di que si entras ahí al mcdonald quiero un mcflurry pa encima de la mesa venga manto ligero eso puede ser interesante también y la varita de fuego puede ser muy interesante vamos a ver si me puedo poner las dos varitas vamos a ir con dos con dos varitas lo cual me gusta vale esto me puedo poner el manto me puedo quedar lo otro y me voy a quedar con lo otro porque me da 2 de vitalidad así que vamos a seguir así y atentos ahora porque pueden ser unos jajas los ataques míralo atacando con las dos varitas al mismo tiempo vale estos son unos unos sitios especiales digamos que salen como los espíritus estos y básicamente cuando los matas todos el cofre pasa pasa a a verse vale hasta que no los matas está como como en un plano paralelo que podríamos decir esto está roto lo siguiente mira mira y como lanza con la varita que pone hasta pose y todo veis es que perfecto me está encantando el mago ya de por si el el gunslinger el bueno que no es gunslinger aquí tiene otro nombre que es forastero pero que también le dan otro nombre al personaje no pero bueno el caso es que ese personaje ya me ha gustado porque me ha gustado mucho pero es que hasta incluso te coges en un momento dado este pavo y también mola con el berserker si te pones en un momento dado también un una un arco un tal también tiene que molar un huevo y seguro que para para el ingeniero puedes utilizar las pistolas o alguna cosa o sea que al final vas a poder utilizar el arma de rango y eso va a ser siempre bien unos cuantos misilazos de esos vamos a echarnos una potipa al pecho por lo bien que lo hemos hecho y vamos a seguir es que hasta incluso te dan ganas de tanquear o sea es una cosa una de irse de la plapa con este personaje que me está encantando a ver las sombras esas del colono vamos a cargarnos por aquí a esos miserables murciélagos esos zubats de mierda que no los quiero ni meter en la pokeball botas anilladas dos de armadura física pues tampoco nada del otro mundo y las sombras del colono estas que requieren nivel 8 y fuerza 14 quizá para el siguiente nivel empecemos a subirnos un poco de fuerza más que nada para el tema ese de esos equipamientos que podríamos habernos puesto y no nos estamos poniendo básicamente porque no porque no nos está pudiendo dar suficiente fuerza para poder equiparnoslo pero sería interesante va a quedar por llevar también un poco de resistencia que ya sabéis los golpes vienen los jajas y es que se ve es que es uff uff que puto placer de lanzar mierda en pantalla guardián caído no me digas más bueno este señor el daño que hace uff uff se siente super poderoso toma vete corriendo para casa hasta luego joder dependerá de la instancia a lo mejor o sea si te pillas justo delante del ataque te quita mucho más mira el pergamino ya está destripagatos eso tiene que ser una una espada efectivamente vale 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 ahora la varita esta ya me la podría poner que me la puedo poner por ejemplo por la la varita de fuego sería lo suyo vale pues esto tiene 53 esto tiene 41 vamos a probarla no sé si deja en un momento dado también daño a ver así ahí perfecto eh puedo sacar esto de aquí sin más o no mayúsculas clic transferir no esto no es lo que quiero no quiero transferirlo al otro quiero sacar que me imagino que no puedo vale era por ponerla en ningún lado olvidaos iba a ponerla en el arma pero me he dado cuenta que no tenía no tenía engarte and more tenemos que cargarnos esto señor ya sea posible para antes de ayer a ver and more quieres que hablemos aquí el tema está en que tú te mueres y yo me llevo todo el nivel que te parece calzones ligeros madre mía que buen nombre para un pantalón póntelo nos da un poquito más de salud y de vitalidad que a fin de cuentas viene a ser lo mismo lo que pasa es que uno es por característica lo otro es simplemente por valor y tiene que haber otro cofre y la salida de la mazmorra vale hay como un como una especie de portalete que nos va a sacar directamente fuera no hace falta que vayamos andando hasta la salida lo podéis ver ya abajo a la derecha madre mía es que un mago con dos varitas es que esto esto es un puto locurote vale y este cofre que nos ha dado botas del colono esa puede que estén bien botas del colono ¿dónde están? ah son estas botas del colono requieren nivel 8 fuerza 9 y de momento nos podríamos poner estas que tienen un poquito más de armadura física y aparte resistencia a lo físico así que ni tan mal vamos a subirnos ya un poquito en fuerza yo creo que hasta ahí por ejemplo que tampoco hay que abusar así nos podemos poner ya las botas del colono estas nos podemos poner los guantes de Sturmbeon de salud lo que pasa es que tengo esto que es un 2% de aumento en la cantidad de oro encontrado y otorga 5% de probabilidad de congelar durante 5 segundos no es que se gana el otro mundo la verdad y esto me da 64 de salud y 1 de intelecto podemos probarlo ¿vale? no obstante creo que este objeto a la larga me va a gustar más ¿vale? pero yo que sé por probar equipamiento ¿vale? y las mallas de Sturmbeon de la venganza que probablemente también caigan probablemente no he subido el punto de habilidad de la ¿el punto de habilidad? coño quiero decir el punto de la de la habilidad de la habilidad no este punto no lo he subido estoy impresionada con tus habilidades humano debo confesarlo cuando te envía esta misión tenía miedo de no volver a verte nunca pero me alegra el corazón ver que mis temores eran infundados durante tu ausencia he encontrado un objeto que podría ser de alguna utilidad tómalo por favor con mi bendición y la gratitud de los esterianos vale aquí hemos dicho que nos íbamos a llevar el yelmo este del maestro de runas porque pertenece a un set que a la larga puede que nos interese no obstante habrá que pensar en equipar al bicho a la larga ¿vale? a nuestra mascotita pero vamos esto está muy bien esto está muy bien esto un mago 636 ya de vida esto puede estar muy bien tenemos resistencias y aumentamos un poquito lo que es la cantidad de experiencia recibida lo cual está guay bueno vamos a ir a buscar que tenemos abajo la otra misión y en los mapas se nos marcan lo que son las entradas a esas mazmorras a las que vamos a poder conseguir otro equipamiento y otras cosas lo cual está bastante guay no obstante pues como podéis ver por el propio mapa podemos ir limpiando sacando más objetos y tal pero vamos a avanzar hasta la siguiente zona sobre todo por intentar conseguir un portal a otra área que pensaba que estaba por aquí pero no aunque aquí tenemos un cofre hay que recogerlo básicamente no sé si lo habéis oído pero ha dicho que era un cofre trampa ha dicho esa trap chest y por eso me he apartado con una gracilidad de felino bastante potente madre mía el crítico ese madre mía el crítico ese por favor por favor dame más críticos déjame que lo goce vale tenemos que ir hacia abajo que es donde parece que está marcando el mapa y ahora mismo vamos o sea destruimos directamente vale toma cuando quieras vienes a por más destruimos porque somos de bastante más nivel yo creo ahora mismo que lo que es esta zona o sea es un poco injusto pero no voy a ser yo el que me queje sabéis injusto para ellos a mi me la pela bueno vamos a por la siguiente zona nivel 6-8 vamos a investigar un poquito por aquí a ver que encontramos veis este es el enemigo pero me sorprende mucho el cambio que hay de lo que es la intro a lo que es luego después del juego el juego no tiene nada que ver visualmente con la intro y yo creo que incluso esa intro puede en un momento dado ser perjudicial vale pues ahí tenemos un portal de teletransporte y los objetivos de la misión están por aquí hacia la izquierda se supone así que vamos a avanzar uh artesano de guerra vale ya le hemos roto poción de maná gran zona de pesca intento restante 6 uh eso es interesante o sea que habrá zonas en las que en un momento dado puedas puedas sacar alguna algún beneficio mayor pero es que claro con mi super habilidad de pesca he pillado pez de guerra no lo saca demasiado pronto es que lo de la aleatoriedad esa del movimiento es madre mía broche de alimania uh uh por favor procede vale le hemos equipado 4 de daño físico 4 de salud robada por golpe para nuestra garrapata le pega mucho eso de la de la salud robada le pega bastante viniendo a ser una garrapata como es pues voy a gastar los intentos o sea vamos a intentar sacar de aquí lo hemos pillado perfecto pesca ere pesca chacal no demasiado pronto demasiado pronto pero por poco bien perfecto y ya estaría otro pez de guerra no he utilizado todavía la habilidad esa puño americano guantes anillados poción de salud vale vamos a vamos a utilizar una poción simplemente por verlo un poco porque me apetece bueno una poción no un pescado vale como tengo varios vamos a coger un pescado de estos mira ya se ha transformado se parece a los de diablo no ahora mismo o es cosa mía opción de maná vamos a seguir por aquí uh una trampa vaya casualidad descubre las madrigueras de la bestia ya es casualidad ahora no sé cuál es la mía no pasa nada porque no hay daño amigo pero si no me la he aputado o sea justo ahora no había más momentos vale bastante bien me han dejado un poco triturado de vida pero bueno eeeh uff dale dale vale ya está botar ganillada ok por aquí no parece que haya ah sí 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 quiero decir parece que no hay subida ni nada pero sí vale pues por aquí podremos llegar entonces a nuestro primer objetivo entiendo vale de aquí salen enemigos cuida con esto no sé si la trampa esa que hay en el suelo en un momento dado te puedes enganchar en ella o no vale estenbrun muerto artesano de guerra muerto y vamos a por gumbren y muerto también fama aumentada se han alcanzado el rango de apenas no sé qué ponía vale baúl de esquemas nos llevamos los esquemas de las armaduras sale durante muy poco tiempo el mensaje eso me raya un poco bueno pociones la verdad que llevamos pociones ya para para aburrir ahí pone tablas me imagino que será algo sobre lo que podemos investigar vale efectivamente son tablas simplemente y esto sí que te hace pupa vale vamos a mirar de aquí vamos a subirnos un poco más la fuerza a ver si llegamos al mínimo la banda sonora es prácticamente como la de diablo vale ya me puedo equipar estos pantalones que serían 9 de maná y 13 de daño físico revuelto perdón revuelto 43 de salud más 3 de maná y más 3 de vitalidad vale las botas estas me gustan más no es que sea una barbaridad de bonito bueno y es verdad si me quito esto claro pierdo los 3 de fuerza entonces ya no me puedo equipar los pantacas bueno pues de momento entonces vamos a dejarnos esto y así nos podemos equipar eso ok y no sé si en un momento dado llevaré esto o sea estoy ahí con con la duda seria hay que hacer con eso pero bueno vamos a ir al otro objetivo de misión que está por aquí un poquito más adelante ya que hemos llegado hasta aquí ahí hay un cofre dorado que vamos a ir a abrirlo ya está cerrado no tengo llave tengo que conseguir una llave vale llave de rada joder que bien que rápido que bien y que pronto le dijo la tonta al tonto ya está vamos a coger esto aquí cofre dorado eh un arco de ceniza quizá bueno la mata en verde centella si puede estar bien evidentemente aventurero dead poción de mana no sé cuántas pociones de mana habré cogido ya pero me parece muy loco rodeador rátido arquero rátido vale pues hasta mejor este hasta mejor este cofre que el otro fíjate tú fíjate tú lo que te digo mascota de vitalidad 5% de salud de mascotas y pirros 5% más de mascotas y pirros pues por favor procede o sea no te cortes lo que me gustaría saber es cómo se sacan de aquí ya me enteraré cómo se sacan en un momento dado las las joyicas y todas esas cosas bueno a ver bastón de viaje no me interesa piedra tal vamos por aquí para abajo y probablemente nos va a salir un vídeo más largo de lo que es el primer vídeo vale o sea tenerlo en cuenta que estamos intentando averiguar cuanto más mejor y sobre todo también para poder enseñaros cuanto más mejor que ahora en un momento dado pues también para que podáis decir oye pues me ha gustado no me ha gustado tal no sé qué lo podéis sacar vosotros también vuestras conclusiones ¿dónde vas? invocador ven aquí ven aquí invocador que te voy a sacar de aquí un trabuco misterioso ojo ojo no voy a utilizar trabuco vale pero es que es amarillo en el sentido de que eso tiene que valer pasta hostia me he metido para adentro me ha parado nivel 10 esto ¿en qué nivel estamos? nivel 7 quizá no es lo más inteligente que hemos hecho hoy vamos a probar vamos a ver qué tal son el nivel de los enemigos por aquí por si acaso que sabéis que hay veces que aunque sea nivel 10 y tal pero vamos tardamos un hueván que no me hagan matar por aquí a la peña me da a mí no me hagáis mucho caso pero que para mí que esto nos va a costar no es que se avance precisamente rápido pero bueno subiremos a nivel 8 pronto puede portar escudos este dale el escudo hombre ahí estamos a bastar bueno he dicho yo que lo vamos a alcanzar pronto tampoco lo tengo yo eso muy ¿sabéis? vale bastante bien hostia el mímico hostia el mímico que me ha jatado la vida el mímico un cofre de mierda de nivel 10 y casi me funde vale bastante bien función de salud y para mí que el minibicho se ha cargado a todo lo que había por aquí el solito a lo que había abajo vale bastante bien por aquí nada simplemente el oro este que se ha quedado esto va a ser complicado va a ser complicado pero bueno vamos a dar lo mejor de nosotros mismos vamos a sacar todo el poderío que tenemos de aprendizaje en los rpgs hay criticazo que te comiste el camino vale bien está bloqueando todo el pavo este se le acabó el bloquear se acabó el bloquear a lo mejor yo me voy un poco para atrás por dios cuánto aguanta el escudo ese ya está una vez que le rompes el escudo está done pero hasta que hasta que se lo rompes te evita lo que aguantan está por aquí perfecto no falta ese señor viene por aquí otro horde de escudos por la espalda se las come todas se las come dobladas así que ni tan mal pues yo creo que más que nada porque llevamos bastante buen equipamiento y porque porque somos la polla jugando claro evidentemente pero vamos a margen de eso creo que creo que bastante bien esta zona a ver poseído creo que nos tenemos que cargar la sombra eteriana más que al poseído a ver ojo que nos curamos un poco estamos cerquita ya de subir de nivel lo cual es muy de agradecer porque de verdad que esto se está haciendo complicado juego fatuo aquí estamos perfecto pull y pull cuidado vale nivel adquirido perfecto eso se va a notar se tiene que notar obligatoriamente cargarnos cargarnos al porta escudos que es muy pesado vale perfecto venga subamos más un poquito intelecto a muerte o sea esto va de de reventar cabezas aquí no hay no hay punto intermedio vale deberíamos ir pensando entonces en la siguiente habilidad no hemos subido ninguna aquí podríamos subir por ejemplo el granizo invoca fragmentos de hielo que caen del cielo esto puede estar bien vamos a ponernos por ejemplo aquí las pociones de maná y vamos a ponernos por aquí el granizo a ver que tal funciona esto estabilidad me imagino me imagino que saldrá donde tenga el ratón en ese momento o eso espero vale no sale en todo en todo el área no es muy poderosa también es posible que sea porque ahora mismo evidentemente lo tengo a un nivel muy bajo pero bueno vamos a vamos a alejarnos un poco aquí toca que había un curiosete vale otro poseído gold rover vamos a intentar cargarnos primero a todo lo que hay por aquí antes de empezar con loto 8 vamos ataca ahí pues si no hay maná vete para atrás te bajamos bastante bien fíjate con cada ataquito bastante bien quitamos un poco ya tenemos maná fíjate que vas a empezar a recibir amigo uff que ha pasado ahí no que se ha dividido vale perfecto ya está venga opción de salud bastones vale vamos a hacer una cosita importante joder primero cargarnos este señor ya está y ahora vamos a coger y vamos a traspasar equipamiento a nuestra bicha vale todo lo que vaya a ser en un momento dado para vender lo vamos a dejar aquí esto no es para vender la fada ola de veneno sí y de todo lo demás sí a ver todo lo demás mastercard no hay nada interesante que digamos realmente por aquí estas cosas tampoco las sombreras del colono de calentamiento estas están mejor que las que llevo así que nos las vamos a poner ya porque ya podemos equiparnosla y así tenemos un poquito más de maná y un poquito de resistencia al hielo por aquí nos vamos a llevar los trabucos estos bastón simple este bastón hace más daño pero es a dos manos vale entonces no me quedo con lo que llevo que me interesa más tenemos que curarnos también hemos subido bastante vamos por la mitad del del level 9 creo que es ya lo cual es muy de agradecer esas subidas perfecto corogiti vamos a darle a este señor un poco de lo que se merece le da un impacto crítico pero le ha dado igual vale vale te vas a morir perfecto y sigamos investigando realmente no sé hasta donde hasta donde tenemos que que llegar sé que tenemos que ayudar al guardián o sea que no sé exactamente cómo lo medirá lo del tema de ayudar al guardián no sé si va a ser una de estas de temporizador o cómo va a ir o sea una misión por tiempo en cualquier caso evidentemente nos interesa llegar lo más fuertes posibles a ese momento así que cuanto más mapas recorramos mejor para nosotros evidentemente vale y por ahí ya ahí está todo vamos a continuar por aquí cofre dinero casco misterioso ojo ojo ese casco me puede interesar no tiene pinta de ser para mí yelmo el bestialido aumenta la suerte encontrando objetos mágicos aumenta la suerte encontrando objetos mágicos eso es lo mismo 9 necesitaría 45 destrezas esto es para es para el ingeniero o para el otro o sea no es un objeto para mí una pena la verdad porque es una pena pero ya está moris del desierto encanta objetos con fuego what encantar este objeto en serio tengo 3200 me lo puedo permitir vale le he añadido unos encantamientos ahora mismo y se otorga 10 de daño de fuego durante 5 segundos vale morir pues esta gente no lo quiero tocar no voy a ser que me no voy a ser que me suplante lo que ya tengo ¿sabéis? joder es un mímico que típico es un mímico que típico vale nivel inferior perdonad que está saliendo un vídeo largo vale pero vuelvo a repetir o sea creo que lo merece merece la pena en un momento dado dedicarle un poquito más de tiempo y poder ver bien todo esto vale pues yo creo que ya con esto podemos entrar por aquí y vamos para adentro vamos a ver si este nivel ya es más pequeñito en comparación con los otros y vamos a ver si no me muero que también ¿sabéis? un detalle vale creo que hay un invocador o por lo menos se me está haciendo que hay bastante gente por aquí nivel adquirido es un momento ideal lo llaman vale este era para nivel 10 o sea que ahora mismo este este boss bueno este boss llámalo X es de nivel 11 o sea que vamos bastante bien un poquito que se ha dividido en Bones Master mola porque te dan como ese toque de personalidad del enemigo ¿sabéis? o sea como que realmente el enemigo tiene un nombre este es Gore Drinker bebedor del Gore básicamente vale no tengo nada podríamos hacer esto por ejemplo y encargarnos de esta gente 300 de fama ahora vamos a ver si podemos mirar un momentito el tema de la fama exactamente como funciona varita de cristal helado ojo 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 que se viene cofia de maya anillada las pociones por favor llévatelas todas pergamino de identificación llévatelo también el fuego fatu te lo cargas también espérate que este es el corte de escudos que estos son muy pesados este es muy pesado pero amigo ahora estamos a estamos a otro nivel vale perfecto a ver un segundito tenemos el pantalón este que me da 39 de salud y 7 armadura física está bien o sea no nos llevemos a engaño el pantalón está bien la varita de cristal helado son 72 de año que me la voy a equipar a la botella después de haber encantado la varita al final fíjate tú y es de ataque rápido lo cual está muy bien el anillo de fuego estos son 10 de resistencia al fuego que son mejores casi los que tengo lo que pasa que el de resistencia al veneno quizás sí que lo podamos cambiar porque uno me da 8 y este me da 10 a fin de cuentas es un poco más de resistencia evidentemente dependería del enemigo al que me estuviera enfrentando en un momento dado pero vamos es un mínimo Alex a pastar Haubert anillado no sé ni que es eso un poquito un poquito de daño así del divertido a ver ojito que aquí hay mucho venga perfecto 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 vamos a pararnos un poco queremos quitar el escudo vamos buenísimo y nuestro crawler está ahí a muerte o sea bueno está está casi muerto quiero decir no pero vamos que se ha hecho ahí todo el pull el putas cestus cestus ah vale el Haubert canillado este a ver da da lo suyo pero vamos no me interesa demasiado vamos a añadirnos este daño electricidad que puede estar bien pasemos por aquí oro oro perfecto subamos vamos a echarnos un poco de vida para el pecho y me sorprende porque no he visto ningún altar porque las otras veces que he estado jugando sí que he visto altares hay como altares igual que en diablo de estos de subida en un momento dado de determinada estadística o determinada cosa y esta vez no he visto ninguno lo cual me llama poderosamente la atención estamos a punto de subir de nivel o sea que nos trae cuenta limpiar por aquí un poco ahí está las que se ha llevado por la espalda perfecto limpiemos yo os digo no es por el oro ni la plata sino por el tema de subir un poco de experiencia porque estamos a una barrita ya prácticamente de subir y se sienten bastante o sea bastante compensados los niveles es decir los tres primeros niveles si que ha sido muy rápido la subida pero luego después ya digamos que pese a que estamos en niveles muy muy bajos se siente ya como muy tranquila la subida ya no se siente tan poderosísima esa subida de nivel o sea a ver que en una mazmorra no vamos a subir dos niveles pero me entendéis lo que os quiero decir que no es algo como súper exagerado se ve bien o sea estamos limpiando una mazmorra entera lo mínimo que puede pasar es que es que subamos de experiencia una urna sala secreta uuuh uuuh dale vale un poquito para atrás un poquito para atrás vale estos es que son sobre todo los que son más peligrosos creo yo poti más que nada por el tema del aguante que tienen que en un momento dado pues se te ponen ahí delante y estorban muchísimo vale abrigo de tela poción de rejuvenecimiento ya sabéis estos son iguales me imagino en un momento dado que las pociones de uuuh espérate me he metido que las de rejuvenecimiento que pueda tener diablo estoy utilizando apenas esto y creo que está bastante bien hemos subido otro nivel otra más de estas porque en un momento dado podemos meterle ese stun a todos los enemigos de golpe y dejarlos un poquito a tontainos vale perfecto oye pues estas zonas así secretas también molan mucho no es que vayas a sacar un loot de aquí parece ser de la ver no pero oye nos saca bastante oro vale o hasta unas pocas pociones eso sí esto se ha hecho ya de paso pero interesante y esto es largo de pelotas ¿no? bueno ahora ya la diferencia de nivel evidentemente ya no es llamativa debería subirme los puntos que no me los he subido vamos a subirlos en un momento además es que no me he subido los puntos de dos niveles o sea bien hecho vale y vamos a subir por aquí vamos a subirle más a esto ¿vale? que el granizo este lo estoy utilizando poco pero yo creo que es bastante útil ya veis que ahora mismo por ejemplo ese me lo creo que me lo he petado solamente con la habilidad mira esto mira esto esto lo vas utilizando así como más bien de seguido y es es una maravilla vamos es un reventar y no parar sí, sí bloquea 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 que ya te digo ya a ti lo que te queda de escudo amigo vas a morir a ver ojito que me he quedado en mala zona otro otro boss por decirlo de alguna forma no sé si nos podemos cargar antes de nada al porta escudos otro apoti marco afilado no me vale para nada pero nos lo llevamos medias de tela ok un poquito ahí de daño general hay un brilli brilli ya en la pantalla bastante bastante bueno general creo que ya hemos llegado otro nivel macho esto es increíble cuatro niveles tiene el sitio este perdonadme vídeo súper largo y ya estaría hola no me digas más pero es el general ojo eh me acabo de echar una poción al pecho pero ojo intentar ir soltando así hacia atrás para intentar ir matando todo lo que podamos y cuanto más podamos ir esquivando los ataques de este señor mejor mientras tanto la mascota ya sabéis está haciendo todo lo que puede un poco más ojo porque siguen saliendo más más enemigos joder vaya pedazo de hostia ¿no? este tiene mucha vida ¿eh? ¿qué nivel es? nivel 12 tampoco nos llevamos tanto primo no estoy haciendo nada ¿no? sí, sí sí le hace pero muy lentito muy lentito lo bueno que tienes que como ya hemos limpiado la sala ahora mismo ya simplemente correr y huir y de vez en cuando pues tendremos que ir acabando con los distintos pulls que vayan saliendo pero vamos al menos la mascota ha muerto vale la mascota está en la B vamos a ponerla a que descanse un poco de hecho vamos a ponerla a que huya directamente huye de los conflictos preciosa yo me encargo de todo los conseguidos estos ahora mismo con la habilidad esta mueren de una vamos a curarnos un poco vale pues si acaso no me parece que me pille una habilidad estas especiales os podéis imaginar que no me apetece nada en absoluto fuera 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 voy a dar un poco así me ha quitado un poquito de vida ya tengo habilidades suficientes es lentillo el boss este uno muerto dos muertos mola porque ahora mismo tenemos bastante bastante poder con respecto a los pequeños de hecho me acabo de cargar a uno de los que nos bloqueaban me lo acabo de cargar de un golpe lo cual está bastante bien general grel amigo fiera leyenda crack mastodonte has aguantado todo lo que tenías que aguantar pero tu momento está llegando uy se pueden romper las vamos a usar una de estas porque podemos básicamente no tengo maná no tengo maná échate una poción de maná anda no me sea rancio coño que tienen pociones de maná para aburrir vale pues ya está yelmo con cuernos guantes mazas identificar un espadón poción de salud zapatos de tela poción de maná madre mía por favor que bien lo hemos hecho a ver por donde tenemos que bajar a esto cofre del jefe por favor pantalón robusto otra mota de ember de esa de centella estas cosas es que por muy bien que estén no las podía llevar nunca el yelmo con cuernos fuerza 50 ojo lo que pasa que son más cuatro es que está está muy bien es del set del maestro de runas ojo porque esto también es del set del maestro de runas habrá un maestro de runas diferente para cada cosa 79 daño por favor procede armadura física esto me da bastante más armadura física me da destreza y resistencia pero me gusta más la de vitalidad y el 5% más de daños así que me voy a quedar con la otra bueno completemos la misión por favor comandante bale no sé quién eres pero me alegro de verte hemos llegado justo cuando el alquimista estaba sometiendo al guardián pero nos cogió por sorpresa no pudimos detenerlo grel y sus guerreros llegaron un poco después de que se fuera el alquimista desde hace años tratan de entrar y sacar el lugar el ataque al alquimista finalmente les ha dado la oportunidad que esperaban y ya está misión completa chicos lo dejo por aquí que de verdad que se me bueno espérate vamos a hablar con el guardián del agua tiene mi gran actitud mortal ahora escucha atentamente hay un gran mal aquí las investigaciones del alquimista para encontrar un remedio contra la corrupción del ember le ha llevado al borde de la locura él drenó mi energía para aumentar el poder del corazón de ordrak después de agotarlo destruyendo torchlight la antorchica con el poder de los guardianes el corazón de ordrak podrá destruir todo el ember del mundo quizá crea que es una cura para su aflicción el alquimista debe ser detenido antes de que ataque a más guardianes cada vez que absorbe nuestra energía el corazón se vuelve más poderoso y se hace más peligroso tú y la comandante Bale debéis regresar al enclave esteriano y planear vuestro próximo movimiento la quiero me apetece preparados para partidos estoy seguro de que el guardián del aire estará bien ahora que tiene la oportunidad de recuperarse y no tiene un pequeño ejército con el que luchar dame esto dámelo portal hacia la ciudad de esterian lo dejo por aquí chicos nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado mucho que vamos o sea que os hayáis tocado con el vídeo y que os mole mucho el juego por favor nos vemos chao chao chao